¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, pero no han metido los dos. A ver. Y luego ese güey se llama el apodo genial. Ya sacaron a su portero, pégale. Ah, no, no es cierto. Pinche Draco. Pensé que era su portero porque es una vieja. Está arriba, está arriba. Aguanta que me la... A la papi, pásala papi. A ver, güey, a ver. Que la quita esa vieja, güey. Chelo, 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 chelo. No sé a quién se la mandé, güey. No, sí. Esto es tuyo. ¿Era tarde, chelo? No, güey. Estaba muy peligroso. Se robaron las chichis. Ah, si era darle ahí. No se vio que teníamos que lograr. Ese hueso toma más el balón. Era bote del anterior. ¡No! ¡No! Van a revisar el balón. La revisión debajo. No os lo vio. No os lo vio como el balón. Vuelve a poder hacer este balón con el balón. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Quítate! ¡Ah, quítate, güey! ¡Calagazo! ¡Qué pinche suerte tiene el Draco, güey! ¡Pateala! ¡Ah, no me da! ¡Dracu! ¡Dracu! ¿Qué hizo? ¡Pateala! ¡Ay, tú ya no la pegaste! ¡Ay, la cagaste, güey! ¡Ay, la cagaste, güey! Sí, güey, ahí sí la neta sí, eh. Voy a pegarla así como tenía. ¡Eso! ¿No queda tu mero mole, güey? Es que... No, digo, tú lo dijiste, eh. Exacto. ¡Las leyendas también caen, papi! Y no me la diste. Ahí necesitaba un güey que le diera, carnal. Estaba abajo de ti, me lo hubieras pasado. Aquí, hijo de perra. Sí. ¿Qué? Ya se volvió a confundir aquel, güey. Mita madre. Siempre, güey, cada vez que jugamos en una puta cancha, el John está ahí arriba, güey. No sé qué pedo. Es que estoy esperando el balón, carnal. Ah, pues sí, ¿no? Se esconde, dice que se esconde. Te odio. Es que me dan miedo. Opecín, cremas. Mándese a la Dracon, güey. Ya le... Che, cremosa, güey. Sí, se ve que nada más quieres jugar por ti, güey. Súbanse. Cágala. Voy, puto. Voy, puto. Por mí va a ganar este pinche. Y no sé al Dracon, güey, que se le lloró la pata con el otro... ¡Eso, mamá! Vas, 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 ya metela. Eso, padre. Qué mames, güey. Se ve bien cagada esa. Sacaron a su portero. ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Haz tiempo, haz tiempo, haz tiempo! Dice, güey, no te agaches, güey. ¡Ganamos! Otra victoria para el Manco Squad. ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Y se va a ver el lupi! ¡Y ve el lupi! ¡Toma, güey! ¡Eso que no hice nada, güey! ¡Mucho puto! ¡Nunca de un lugar! ¡Ja, ja, ja! Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. ¡Nos vemos hasta la próxima y felices juegos! ¡Film con los coatistas! ¡Cuidrly! ¡Nos vemos bientôt! ¡Suscríbete al canal!